En tres regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por dos órganos de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la Protección de los Derechos Humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los siete comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la Comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los Estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 Estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por Cortes Nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la Comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la Comisión y Corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la Comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Todos los estados de las Américas han acordado respetar los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Algunos estados también han ratificado uno o más de los tratados regionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros tratados sobre temas específicos. Bajo estos acuerdos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a la vida, libertad de integridad personal, igualdad, libertad de religión, pensamiento, expresión, asociación y asamblea, la vida privada y familiar, movimiento, juicio justo, propiedad, protección judicial, honor y dignidad, un nombre, nacionalidad, participación política, a los beneficios de cultura, salud, educación, asilo, trabajo y seguridad social. Nuestra comprensión de tales derechos se encuentra en constante evolución. Dos mecanismos permiten que las personas en las Américas puedan acudir al sistema interamericano cuando han sido vulnerados sus derechos humanos o se encuentran en situación de riesgo. Estos mecanismos son la petición individual y la solicitud de medidas cautelares. Cada uno tiene sus propias reglas y procedimientos. El peticionario, o la persona presentándoles reclamo, puede ser una persona, un grupo de personas o una organización no gubernamental reconocida por cualquier estado miembro de la OEA. Si el peticionario y la víctima son diferentes personas, la comisión podrá mantener confidencialidad sobre la identidad del peticionario. Sin embargo, la comisión debe contar con los datos de contacto actualizados del peticionario y la autorización de él o ella si desea que alguien más le represente ante la comisión. Para presentar una petición o solicitud, se puede usar el formulario proporcionado por la comisión, el cual puede ser enviado en línea, por correo electrónico, por correo postal o por medio de fax. Cuando sea posible, las peticiones deben ser escritas en el idioma oficial del país acusado. La petición debe proveer información específica sobre la presunta violación y la víctima, tal como explica el artículo 28 del reglamento de la comisión. Identificar a la víctima o grupo de víctimas, que podrá incluir a miembros de familia si también han sufrido un daño, nombrar a las víctimas de manera individual o identificar al grupo o comunidad específicos al que pertenecen. Describir el presunto daño en detalle. ¿Cómo ocurrió que una situación, un suceso o serie de eventos previnieron el goce de ciertos derechos humanos por una persona o grupo? Explicar la razón por la cual el gobierno es responsable del daño, ya sea por medio de acciones, consentimiento u omisiones del Estado mismo o sus representantes. Identificar de manera específica oficiales, agencias, leyes o políticas que hayan causado la violación o permitieron que ocurriese. Identificar el Estado donde la violación tuvo lugar y el Estado responsable del suceso. Estos son normalmente el mismo país, sin embargo, pueden ser diferentes o múltiples países. Si el Estado no ha ratificado la Convención Americana, la petición debe alegar una violación a un derecho protegido por la Declaración Americana. Identificar la fecha o marco temporal de la presunta violación, la cual debe ser después de que el Estado acordara el acatamiento, ya sea de la Declaración Americana o de la Convención Americana. La víctima debe agotar los recursos internos, lo cual implica asistir a las cortes locales y seguir los trámites civiles o criminales para intentar resolver el problema. Esto generalmente significa apelar al Tribunal de Alzada o de apelación que tiene competencia sobre la materia, si no se logra un resultado favorable en la corte de primera instancia. Hay que someter la petición dentro de un plazo de seis meses desde la fecha en que la víctima agotó los recursos internos. Si los recursos internos no están disponibles, son inefectivos o insuficientes para resolver el problema, la petición debe ser sometida dentro de un plazo razonable, o tan pronto sea claro que el Estado no reparará la violación por su propia cuenta. La Comisión no puede procesar una petición si la misma denuncia haya sido resuelta por otro procedimiento de arreglo internacional con competencia parecida, tal como los procedimientos de denuncia de los órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si se solicitan medidas cautelares, explicar la situación de riesgo e indicar si el Estado ha sido informado y, en caso de aplicar, si el gobierno ha iniciado alguna acción o investigación preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesa las peticiones en tres etapas. Evaluación inicial, admisibilidad y fondo. En ciertas circunstancias, la Comisión puede referir el caso a la Corte. Las solicitudes de medidas cautelares se procesan de manera diferente y pueden ser decididas en plazo de una semana o de varios meses, dependiendo de la urgencia y la información provista. La Comisión tramita peticiones y solicitudes con el apoyo de abogados que trabajan en su Secretaría Ejecutiva en Washington, D.C. Tras unas semanas de haber recibido una petición, el registro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión remita acuse de recibo al peticionario y asigna un número a la petición. Las peticiones son evaluadas con base en el orden en que fueron recibidas, a menos que existan razones particularmente urgentes para evaluar la petición antes. Por ejemplo, edad temprana, vejez o enfermedad terminal de la víctima o una situación de gravedad generalizada. El registro toma una de dos decisiones. Abrir la petición a trámite o cerrar el archivo sin más análisis. Si la información proporcionada es insuficiente, el registro puede solicitar información adicional al peticionario. En esta etapa, la comisión depende únicamente de la información que el peticionario envía por escrito para determinar si se reúnen los requisitos del artículo 28 del reglamento de la comisión. El Estado no está informado y no participa. Si la petición es abierta a trámite, el archivo es transferido a la sección de la Secretaría Ejecutiva con responsabilidad para el país enunciado. La petición y las pruebas son enviadas al Estado para su respuesta u observaciones que debe someter en un plazo de tres meses. A partir de este paso, la comisión podrá asistir en la negociación de una solución amistosa entre las partes. En la etapa de admisibilidad, la comisión determina si tiene competencia sobre la petición con base en la fecha, lugar y naturaleza de la presunta violación. También decide si la petición satisface los requisitos de agotamiento, no duplicación y el plazo de presentación, además de determinar si los hechos denunciados caracterizan una violación de los derechos humanos. Los comisionados consideran las posiciones del Estado y del peticionario sobre la admisibilidad y podrán sostener una audiencia o reunión para obtener información adicional de las partes. La comisión publica su decisión sobre admisibilidad y la envía al Estado y al peticionario. Si la petición es admitida, se le otorga un número de caso y pasa a la etapa de fondo. En algunas instancias, la comisión decidirá el fondo junto con la admisibilidad emitiendo un solo informe. Tal puede ser el caso cuando la víctima alega una violación de juicio justo que le haya impedido agotar los recursos internos. Durante la etapa de fondo, el peticionario podrá solicitar asistencia económica al Fondo de Asistencia Legal para cubrir los costos de proseguir con el caso. Tanto el peticionario como el Estado tendrán cuatro meses para presentar argumentos iniciales sobre el fondo y podrán someter información adicional por escrito o durante reuniones o en audiencia pública ante la comisión. Los comisionados decidirán si el Estado es responsable o no de la violación de derechos de la víctima. Si la comisión establece que hubo una violación, prepara un informe preliminar y un listado de recomendaciones sobre la manera en que el Estado podrá reparar la violación y prevenir su recurrencia. El Estado tendrá un periodo de tres meses para demostrar su conformidad con las recomendaciones. De otra manera, la comisión publica el informe de fondo o remite el caso a la Corte Interamericana. La comisión podrá someter un caso a la Corte únicamente si el Estado ha aceptado su jurisdicción y después de considerar la opinión de la víctima y peticionario, la seriedad de la violación y la importancia del caso para la doctrina interamericana y los sistemas judiciales nacionales. La Corte emitirá una sentencia sobre admisibilidad, fondo y reparaciones y podrá sostener sus propias audiencias. Una vez emitido un informe de fondo o una sentencia, las partes informan sobre el cumplimiento con las recomendaciones. Los peticionarios deben tratar de mantener una relación con la víctima y, de ser necesario, con otras contrapartes locales que puedan proveer información y asistencia en la negociación e incidencia hacia su cumplimiento por parte del Estado. Creemos que constituyen una esperanza para la búsqueda de justicia y a la vez es una forma de que los Estados sean emplazados para que respeten los derechos fundamentales de las personas. Hay personas incluso a quienes a través de la implementación y la búsqueda de justicia en el sistema interamericano se les ha salvado la vida y que en estos momentos están todavía contando en nuestro país qué es lo que les ha pasado y fortaleciendo la justicia. Es muy importante conocer el sistema interamericano, no solamente quedarnos con las audiencias y las reuniones de trabajo porque es muy rico, que tenemos varias oportunidades para poder hacer llegar la información, intercambiarla, exponer los casos. Lo que te proporciona el sentar precedentes de las distintas realidades que se viven en un país es también la oportunidad de visibilizar y de completar estrategias de trabajo que posiblemente en lo local no estén dando los resultados que desearíamos y el sistema interamericano es un empuje a que los trabajos puedan terminar de realizarse o que efectivamente sea como una especie de subsidio para complementar el trabajo que ya se hace internamente y que los estándares internacionales de protección a derechos humanos sean una realidad en los países de donde venimos. El sistema interamericano de derechos humanos constituye una última esperanza de justicia para millares de víctimas de violaciones de derechos humanos en la región y también para muchos colectivos que trabajan para eliminar la violencia, la discriminación, la desigualdad en las Américas. La Comisión y la Corte Interamericana están fuertemente identificadas con el sistema de casos. A través de ese sistema de casos han afectado directamente la vida y los derechos de muchísimas personas y también se ha impactado a millares de familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a través de medidas de reparación que han atendido a la necesidad de verdad y justicia de personas que han sufrido la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura de seres queridos. Pero el trabajo en el sistema interamericano no se limita a impactar a aquellos que han sido directamente afectados solamente. La Comisión y la Corte Interamericana también propendido a eliminar ciertas barreras estructurales para el goce de los derechos, como por ejemplo la eliminación de las leyes de amnistía o de legislación discriminatoria o la promoción de leyes para atacar la violencia contra las mujeres. La Comisión Interamericana, por ejemplo, tiene otras herramientas que permiten crear sinergías con procesos que están ocurriendo a nivel interno, que se están desarrollando. Lo hace la Comisión Interamericana a través de visitas a los países donde se involucra en discusiones con distintos actores públicos, miembros del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para que se atiendan a problemas importantes, como por ejemplo la discriminación o la violencia. También la Comisión Interamericana puede emitir informes temáticos que son muy importantes para esclarecer estándares de protección, por ejemplo, en el tema de consulta previa e informada respecto a pueblos indígenas o derecho a la información o acceso a la información pública. Muchas de las organizaciones de derechos humanos, defensoras y defensores de derechos humanos que trabajamos a nivel local, nacional o regional, somos muy conscientes acerca de las limitaciones de recursos y de capacidad de intervención que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana y por eso hacemos un uso estratégico de estos mecanismos de protección a nivel regional y también sinérgico con otros procesos que se dan a nivel local e internacional, como por ejemplo, interpelando a autoridades a nivel local de distintas maneras, pero también a Naciones Unidas. Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos comprometidos e interesados en utilizar el sistema interamericano de manera estratégica, pero la fortaleza y la eficacia del sistema depende no sólo de la acción de los defensores o de los miembros de la Comisión y de la Corte Interamericana, sino de la acción decidida de la ciudadanía en general, de los gobiernos, del poder judicial. La protección de derechos humanos es una construcción cotidiana que necesita que todos, desde los lugares que ocupemos, desde los espacios en los que nos sintamos reflejados, actuemos, critiquemos, dialoguemos, interpelemos, tanto a nuestros gobiernos como a la propia Comisión Interamericana. ¿Qué es lo que hicieron? Gracias.